no está arriba bueno ya ya era era quien será quien será yo 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 y ja ¡Feliz! 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 ¡Eso Pinchirito! ¡Que sí me les arruinó esta noche! ¡Eso es el calor! ¡Arriba en México cabrones! ¡Arriba en México! ¡Hola mi gente! ¿Dónde está la rata mexicana? ¡Gracias, gracias! Mira, ayer lo conocí por la primera vez a Edwin Y de verdad, de los primer 10 minutos que lo conocí Teníamos una conexión, una gente muy amable Se merece todo lo que Dios les dio en esta vida ¡Hagan ruido para Edwin! ¡Grita! ¡Gracias! Nos puso bien pedo mi compadre ayer, la neta Ayer nos pegamos un pedón a las 6 de la mañana y nos dormimos En 3 tragos ya estábamos bien malitos Ahorita nos vemos para dar otra show Ahorita nos vemos ¡Ya se cansaron aquí! ¡Oye! ¡Ten que bailar! 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 ¡Oiga! ¡El día de ayer! ¡Me pegué un pedón! ¡Pero perro con él! ¡Qué raro! ¡A las 6 de la mañana me fui para el hotel! ¡Y le dije! ¡Y ya me voy porque tengo un concierto y tengo que ir a la carretera! ¡Le dije! ¡Oye! ¡Y aquí andamos conectándola! ¡Au! ¿Qué tal si hoy agarramos otro pedón para irnos hasta las 6 de la mañana? ¡Aquí nos vamos hasta que la gente diga cabrones! ¡En tu bailar! ¡Tomas y caballeros! ¡Con ustedes! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Pero perro con él! Me encantó mucho que subucionar una lección ¡A bailar! ¡A bailar! E, amor de donde yo les envíe a la carretera! ¡ECценímate cuando te Practึa! ¡¡bú���an! ¡ mit facebook! ¡ial blach! ¡Yai! ¡E entra inclusive! ¡HorRay!